Los sectores están dando en España precisamente la figura de Leopoldo López y pidiendo el apoyo a la ley de amnistía. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión está condicionada por el hecho de que Venezuela es objeto de un plan de desestabilización general desde hace muchos años. Y entre los medios de desestabilización están los desórdenes públicos y acciones de fuerza, ante las cuales cualquier sistema legal debe responder. Por consiguiente, si este señor está implicado en acciones de violencia o en consecuencias nefastas, obvio es que tiene que responder conforme con lo que dispone el rey. Bueno, sobre el acoso a Venezuela, la última pregunta es sobre el acoso mediático a Venezuela desde la mediática internacional, pero en particular desde España, donde se utiliza incluso la institucionalidad para ese ataque. La desestabilización del sistema venezolano tiene muchas vertientes. La financiera, la económica, acciones de terrorismo, acciones de desabastecimiento y también la mediática en sus interacciones internas y internacionales. Bueno, muchísimas gracias.